Jamsha es un personaje de Dragon Ball que aparece en Dragon Ball y Dragon Ball Z. Aquí les traigo datos interesantes sobre este personaje. Number 1. Jamsha tenía caliginefobia o complejo de licea que es un injustificado miedo a las mujeres hermosas. Number 2. Jamsha solo ha llegado a los octavos de final del torneo de las artes marciales. Ya que primero fue vencido por el maestro Rossi como Yaki Chun. Luego fue vencido por Tenshinhan. Y finalmente en el último torneo en el que participó, fue vencido por Kamisama como Shen. Number 3. Jamsha es el guerrero Z más normal ya que Goku, Vegeta, Trunks, Gohan y Goten son alienígenas, Ten tiene tres ojos, Krillin no tiene nariz, Chaus es albino, XD, y Picoro es un alien. Number 4. Él y Tenshinhan tienen un amigo inseparable, Tenshinhan a Chaus y Yamcha a Puan. Number 5. Yamcha en relleno del anime venció a Rikumi a Oliyu. Number 6. Yamsha también tiene una peculiaridad, y es su gran manejo de la espada. Ya que, junto con Trunks del futuro, Gohan, Yajirobe y Tapion, son los únicos personajes que utilizan como arma de combate, una espada. Number 7. Yamsha con el pelo corto, tiene un gran parecido a Gohan definitivo, además cuando Gohan era niño tenía la misma pose de pelea que Yamsha. Dato extra. A Yamsha se le vio como una super estrella del béisbol, en el relleno de la niña. Bueno pues eso fue todo y espero que les haya gustado. ¡Gracias por ver el video!